I already know my sister Canet García volvió a dejar con la boca abierta a sus seguidores de Instagram y los espectadores que se encontraban cerca de su apartamento, pues sin darse cuenta, la, sexy chica del clima, se tomó una selfie a un costado de un gran ventanal y solo llevaba puesto una minúscula tanga. De acuerdo con la verdad, no es ajeno para nadie que García cuenta con una de las figuras más envidiables de la pantalla chica, y prueba de ello es la atrevida foto que compartió para dar las buenas noches a sus seguidores, buenas noches, escribió es la imagen. Dentro de todo el derroche de sensualidad, a Yanet García se le pasó un pequeño detalle, pues al tomársela instantánea, se le olvidó bajar las persianas de la ventana en la que se Encontraba, la cual da exactamente a una zona pública, por lo que seguramente varios de los transeúntes, vecinos o en su defecto hasta trabajadores, gozaron de esta breve pero candente sesión fotográfica. Cabe mencionar que en días pasados, la chica del clima, puso de cabeza a la red con dos videos, en uno aparece bañada en chocolate y en el otro se encuentra dentro de la ducha de su casa. Ver esta publicación en Instagram, Chocoterapia. El chocolate tiene un gran componente en antioxidantes, que combaten elementos envejecedores de la piel, como los radicales libres y la oxidación celular. Beneficios. Hidrata, netre y tonifica la piel rejuveneciéndola. El chocolate ayuda a la eliminación de grasas localizadas y generales, ayuda a eliminar las toxinas y beneficia la microcirculación cutánea, con lo que también atenúa la celulitis. Remineraliza la piel por su alto contenido en magnesio, potasio y calcio. La chocoterapia o chocoterapia influye en el estado de ánimo y el sistema nervioso a modo de antidepresivo, desestresante y como ansiolítico debido a los polifenoles, a la teobromina y al tanino. El contenido en cafeína del chocolate estimula la circulación. Colabora en el mantenimiento del colágeno y la elastina tan necesarios para una buena salud de la piel. Ayuda a combatir los radicales libres, culpables del envejecimiento de la piel. Una publicación compartida de Janet García. Arroba y a mi Janet García, el 22 de noviembre, 2018 a las 1 y 32 de la madrugada, PSTNL. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!